¡Ay, hija mía, qué pena! ¡Si tu padre levantara la cabeza! ¡Lío! ¡Cállate, caro de ladilla! Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa. Pedro Calvo, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, hola. Yolanda, muy buenas. Amigas y amigos de la radio. Qué bien te veo, pero dime de todas formas cómo te trata la vida. Pues mira, no tengo tiempo de aburrirme. Me operaron el ojo derecho de cataratas y parece que la cosa va bien. Pero ocurre una cosa curiosa. Por el ojo operado veo un blanco blanquísimo, con una gama de azules celestial. Pero por el otro ojo, el que todavía está sin tunear, veo como amarillento jurásico, tan jurásico, que esta semana hasta he visto un dinosaurio. ¿Tú estás seguro que te han operado o te han dado algo? No, me han operado. Vale, vale. Luego me han dado unas gotas que me he tenido que ir echando. Vale, vale. Pero en el ojo, ¿no? Claro, claro. Vale, vale. No tomadas. No, no, no. Vale, vale. Me dejas más tranquila. Bueno, hoy vamos a hablar del matrimonio porque a la plataforma Filmin ha llegado la serie británica Marriott. Está producida por la BBC y ha sido creada, escrita y dirigida por Stefan Golashensky. Los actores principales son Nicola Walker y Simbin, dos intérpretes que están entre lo más distinguido de la televisión británica. Así que ya me estás contando qué le ocurre a esta pareja de veteranos. Les ocurre que algunas cosas no se superan fácilmente, que se quedan enquistadas por todos los rincones. La esposa se llama Emma y el marido Ian. Su matrimonio está marcado por la pérdida de un hijo. Y para sobrellevar el vacío, adoptaron una niña que ya es una chica con novio. La chica trajo una cuidadosa alegría a estos padres, aunque les inquieta que pueda pasarle algo. La vida transcurre lenta y sin apenas cambios, con relaciones un poco frías. Y en este marco general nos encontramos una serie flemática que flota en un inusual ambiente de suspense. Afloran las discusiones tontas y de bajo calibre. Pero nada es demasiado importante, pero cualquier cosa puede convertirse en conflicto dialéctico. ¿Que la madre quería patatasada y el padre le trae patatas fritas? Pues toma problema. Emma tiene un viaje de trabajo con un compañero. Y Ian le inquieta que pase una noche fuera de casa y se le ocurren ideas peregrinas tratando de meterse él o de meter a la niña con el novio de por medio. Vamos a escucharlo. ¿Puede ser una buena oportunidad para la idea de mi web? ¿Es posible que Claire y Mike quieran ir? Son muy jóvenes, ¿no? Tal vez sería una buena experiencia para ellos, ¿no? Sí, tal vez, pero son muy jóvenes. No, yo creo que será bueno para la idea de mi web. ¿Sabes que te quiere? No digas que le polleces. Marriach es la primera vez que Estefan Golazensky se sale de su ambiente natural, Pedro, centrado en la comedia. ¿Qué tal se le da este cambio de registro? Estupendamente. El humor se basa en el matiz y para Golazensky el drama también es cosa de matices. El director afirma, el mundo real es un lugar ridículo que carece de lógica. Solamente el amor y la conexión entre las personas aportan sentido a nuestra existencia. Y ahora sigo yo. En este matrimonio con la sombra de un niño muerto, padres e hijas se valoran, se entienden y se quieren, pero tienen problemas para exteriorizarlo. No parece que el equilibrio sea inestable, pero los personajes se comportan como si lo fuera. La vida sigue con su rueda de inconveniencias. Ian se topa con todo un drama para cualquiera. Le han despedido del trabajo. Ella es un hombre que está casi en los 60. No lo vive como una tragedia, pero se ha quedado completamente desubicado. Disimula el agodio full time que tiene y no sabe qué hacer. Marriach ofrece una radiografía de lo real al detalle. Y en este sentido es una serie absolutamente valerosa, conmovedora y compleja. No pasa gran cosa aparentemente, pero pasa de todo bajo la superficie. Realismo y la tele británica suelen encajar de maravilla. Y yo he disfrutado muchísimo con esta serie tan detallista y humanísima. Bueno, pues buena recomendación, también buena nota. Y nosotros ahora vamos con un grande entre los grandes de la música del siglo XX. Apple TV ha estrenado el documental Louis Armstrong, Black and Blues, donde vemos la cerrada defensa personal a la que se aferraba el coloso del jazz de Nueva Orleans por la vía del humor. La verdad, Pedro, yo dejaría esta música toda la noche. Sí, qué bonito. Y toda la tarde. Y toda la mañana. Bueno, la dejaría siempre. Bueno, en esta música es un tema en el que toca la trompeta Louis Armstrong, pero es un tema orquestado con una orquesta sinfónica por lo de Leonard Bernstein. Que le ha hecho unos piropos tremendos en esto en cuenta. Armstrong cuenta también cómo fue detenido en California, en la California de 1931, por dos policías que le pillaron fumando un porro en el descanso de una actuación. Y el coloso del jazz pasó nueve días en la cárcel. Louis Armstrong, Black and Blues, es un intenso documental dirigido por el especialista en el género musical Sacha Jenkins. Y la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Jenkins en esta ocasión? Pues mira, Jenkins clava el ojo en el humanísimo perfil de Louis Armstrong. Desde el fallecimiento del músico en 1971, se han acercado a su figura numerosos documentales. Con una cantidad enorme de documentación fotográfica, entrevistas, grabaciones caseras de audio que se hacía el propio Armstrong y fragmentos de sus actuaciones, Jenkins se fija esencialmente en algunas contradicciones del hombre que fundamentó el jazz como arte musical en primera persona. Con un respeto y una devoción enormes, este documental nos muestra al músico rebosante de una simpatía que llevaba la tragedia, eso sí, en el alma. No dejaré que nadie me robe la alegría, decía Louis Armstrong, frente al racismo que le rodeaba y acosaba pese a su éxito universal como músico. Hay un momento muy interesante en este documental en el que Ossie Davis, el actor, un gran director de cine, de cine afroamericano, y también un gran activista, confiesa que él era de los que pensaban que era Armstrong una especie de tiotón, una especie de payaso para los blancos. Pero una vez coinciden en un evento y ve a Louis Armstrong cuando no está tocando y le ve con los ojos cuajados de lágrimas, aunque cuando él le pregunta ¿te pasa algo? rápidamente le cambia la cara, le estalla una sonrisa y dice no, no me pasa nada. No me pasa nada. Continuamos. Viajar al sur, donde nació, era el horror para Armstrong y un peligro, porque hay que tener en cuenta que en esta época no solo asesinaban presidentes de Estados Unidos, también asesinaban a Luther King y asesinaban a Medgar Evers. Además, colgaban a la gente de los árboles y todo eso. El músico apoyaba y financiaba la causa de los derechos civiles, pero no quería feugerar en las manifestaciones porque no quería crear problemas con la parte del público blanco que tenía. Armstrong, un niño pobre de las calles, que se defendió con buena música desde muy niño y risotadas del racismo y el clasismo. Le llamaron, como decía antes, tiotón, porque era guasón y destructor de malos rollos. Fumaba marihuana y la cultivaba en el sótano de su propia casa. Y le perseguían o le dejaban en paz a capricho de los policías. Escribía cartas a Eisenhower, con el que tenía una buena reelección, pidiendo la legalización o al menos la dispensa con receta médica de esa hierba que tanto bien le hacía. En esta obra vemos a un Louis Armstrong íntimo que se agiganta todavía más. Su figura crece y crece de este grandísimo trompetista y que es además un cantante conmovedor, como puede escucharse, y majestuoso. Una gloria de documental. Bueno, pues hoy en la despedida lo tenemos claro, ¿no? Por supuesto. Nos vamos a despedir con Louis Armstrong. Le vamos a escuchar en el tema Boy from New Orleans, grabado el mismo año de su muerte, en 1971, con ya las facultades en estado de fragilidad. Es una pieza de emoción autobiográfica que te desarma con esa elegancia y ese sentimiento tan sublimes y tan aforo de piel que tenía Louis, un muchacho de Nueva Orleans. I was born, long, long ago, July the 4th, 19.00, back of town, down in James Alley, just a boy from New Orleans. ¡Qué maravilla! Pedro Calvo, un placer tener a Louis Armstrong y a ti especialmente. Una buena pareja para culminar este tiempo de las series. Este coloso de la música es que te coge y te lleva en brazos a donde él quiere. Adiós, Yolanda. Hasta la vista, amigas y amigos de la radio. Cuídense. Salud para todos. Y cuídate esa vista. Hasta la próxima semana. In New Orleans Right then I knew That I was born Blow that jazz On this old horn And I'd make them proud Of Louis Way down In New Orleans H fundamento Unplified lettjes Y UV M F Que Y En Y Y Y Gracias por ver el video.